Hola muy buenas amigos, bienvenido al canal Infoglobal RD, donde informarte es nuestra prioridad. Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los acontecimientos y noticias importantes del país y el mundo. Deja tu like si te gustó el video y tu opinión si lo desea. Gracias por tu atención. Sin más que hablar, comencemos. A propósito de que en el Día Internacional de la Mujer, la actriz, bailarina y presentadora de televisión dominicana Nasla Bughaer, fuera exaltada en una gigantesca valla de Team Square en la ciudad de New York. Durante una entrevista en el programa Noche de Luz, afirmó con un emotivo mensaje que no siente la necesidad de modificar su aspecto físico pese a la presión de la sociedad. Si eventualmente a mí me parece que mi cuerpo necesita cierta ayuda, ya sea por un tema de la piel, flacidez o que yo me quiera ver diferente, me parece que entro totalmente en la flexibilidad de cambiar mi punto de vista con respecto a mi cuerpo. Ahora mismo me siento plena y por eso es que no lo he hecho. Me siento feliz y sexy, aseguró Bughaer. Por las críticas que ha recibido por el tamaño de su nariz, preguntó y cuestionó ¿cuál es el problema con tener la nariz ligeramente más ancha que el resto? A mí me gusta mi nariz es una nariz diferente. La presentadora de televisión refirió el tema mediante una entrevista en el programa Noche de Luz, que forma parte del especial Mujeres con Luz, en la cual el tema central fue sobre la importancia del amor propio. En esta segunda edición también participaron como invitadas la doctora Tania Medina, experta en remodelación corporal y la ministra de la mujer, Mayra Jiménez. LaNERA musicians Arig Jonas Y Arig model Arig logically Están A Ann ¡Suscríbete al canal! Es todo por el momento. Si te gustó el video no olvides darle like, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de las noticias del día a día.